...escolar, digamos, también empiezan las actividades dentro de lo que es la vida de la parroquia, ¿no? Como que enero y febrero estamos un poquito más cálidos. Nos tomamos un poco de vacaciones. Y ahora hasta diciembre, digamos, empieza toda la movida en lo que es la vida de la comunidad. Sí, seguro. Bueno, y además en un tiempo muy especial, que es el tiempo de Cuaré. ¿Por qué? Exacto. Este año tenemos la cuaresma muy encima. Ya les voy a pasar el programa con los horarios. Todavía esto está en la imprenta. Pero bueno, ya se los voy a pasar para que ustedes los comuniquen a la gente, ¿no es cierto? Por supuesto. Siempre va. Padre, bueno, ¿comienza la catequesis? Catequesis. Comienza la inscripción de la catequesis. Nosotros vamos a iniciar la semana que viene. Comenzamos el miércoles. El miércoles por la tarde. Si bien pusimos miércoles y jueves, ¿no es cierto? Para inscribir. Igual si viene un viernes, un lunes, igual lo vamos a recibir. Porque es entregarle nada más que una planilla, donde le pedimos todos los datos. Y esa planillita la tienen que traer y después nosotros nos comunicamos para el inicio. Que calculamos que va a estar en mediados de abril. Más o menos entre el 16, por ahí, 16 y 18 de abril. Ya comenzaremos con los cursos de catequesis. Sí, hay algo que por ahí es distinto a las otras dos parroquias. A San Pablo y a nuestra ciudad de Los Ángeles. Ellos comienzan en tercer grado y nosotros acá comenzamos en el cuarto grado. Nosotros comenzamos en cuarto grado porque, bueno, es una manera de pensamiento mía, ¿no? Persona, creo que el chico ya en cuarto grado puede capturar mejor los conocimientos, los puede entender con mayor profundidad. Y en tercero, pero bueno, eso... O sea que aquí sería la inscripción para todos los chicos que están en cuarto grado. Cuarto grado de primaria. Hacemos cuarto, primer año de comunión, quinto, segundo año de comunión y sexto, hacemos la confirmación. En San Pablo y en este... En Los Ángeles. En la estación de Los Ángeles, empiezan en tercer grado. Digo, porque si no se... Para que entiendan, ¿está? Está bien, está bien, aclarado. Porque normalmente acá también se hacía en tercer año. Sí, sí. Así que, bueno, hemos cambiado eso. Bueno, muy bien. Material nuevo, los libros para que ellos no tengan que viajar hasta Pergamino, nosotros los compramos, los traemos y después se los vendemos a los chicos, ¿no es cierto? Para que tengan material de trabajo sobre la comunión. Bueno, esto por un lado. Por el otro lado, sé que, bueno, vemos que la parroquia que se está trabajando mucho. Sí, gracias a Dios, se está trabajando bastante. Ahora ya estamos por terminar lo que sería una cocina que tenemos al lado del salón grande, nosotros tenemos un salón chiquitito que está enfrente de las parrillas. Y ahí vamos a hacer, estamos haciendo una cocina. Ya se hizo el tendido de cloaca, el tendido de agua, este... Y bueno, y ahora, yo creo que ya la semana que viene empezaremos con lo que es la construcción de la capilla del Santísimo. Es una especie de oratorio, un lugar pequeño en donde se pone el Santísimo y la gente puede venir a rezar ahí directamente. Con entrada independiente, o sea que, bueno, poquito a poco vamos. Vamos haciendo, y vamos trabajando en las otras capillas. En Indes Indar ya estamos trabajando, arreglando lo que es la casa. También estamos trabajando en Verdier, arreglando los baños, poniendo desagües. Y estamos arreglando Fátima. Ya comenzamos, tenemos un salón al lado de la capilla. Este, ya estamos arreglando el baño y después arreglaremos el saloncito. Hay bastante trabajo ahí para hacer en la capilla. Bueno, mucha actividad, ¿no? Por todos lados. Bueno, es una parroquia muy grande. Esto es muy grande, esto es muy grande. Pero, bueno, la ayuda de la gente está. Para Semana Santa, porque esto lo saben muy poquitos, para Semana Santa, vienen a la jurisdicción parroquial los del movimiento familiar de Schwestern, nuestra ciudad de Schwestern. Es una vocación mariana, alemana, que está en el país hace muchos años, ¿no? Pero vienen a hacer una misión. Y estamos haciendo tratativas para que se queden en Inés Indar. Estamos viendo a ver si podemos ubicarlos ahí en el colegio, porque tienen que tener un lugar, ¿no es cierto?, donde alojarse, donde dormir. Y el colegio, bueno, es grande, tiene varias aulas, tiene el comedor. Entonces estamos haciendo tratativas a ver si ellos nos permiten que la gente, digamos, pare ahí y visiten el pueblo. Hay que ver, son 150 a 200 personas. Un número importante. Y son familias. O sea, papá, mamá y los hijos. Y creo que es una movida muy interesante, ¿eh? No solamente para la ciudad de Salto, sino también para Inés Indar, ¿no es cierto?, que van a estar allá. Va a ser una Semana Santa distinta. Ojalá podamos conseguir el colegio para alojarlo. Y si no, bueno, ya estoy haciendo tratativas con el delegado, a ver si podemos conseguirle algún lugar donde esta gente pueda alojarse. Así que vamos a ver. Bueno, padre, muchísima actividad. Por supuesto que antes de Semana Santa vamos a estar para que nos cuente el programa.